a esta nota Amigos, amigas y familiares en este día tan especial quiero tomar un momento para agradecer a aquellos que me han apoyado y han hecho posible esta celebración a mis padres quienes han trabajado incansablemente para hacer realidad este día les agradezco por estar siempre ahí para mí, por su amor incondicional y su deseo de hacerme feliz a mis abuelos por todo lo que me han enseñado y por su sabiduría gracias por apoyarme y cuidarme a lo largo de los años a mis hermanas por estar siempre conmigo y por su amor y respeto infinito y recíproco que nos tenemos a mis amigos y amigas por ser mi familia elegida por estar conmigo en los buenos y en los malos momentos ustedes han sido mi soporte y mi risa gracias por compartir sus vidas conmigo y por hacer cada día sea especial a mis padrinos por ser mi guía y por ayudarme en todo momento ustedes han sido un gran apoyo y fuente de inspiración y finalmente quisiera dar las gracias a todos los que han insistido y hecho de este día un día para recordar a mis primos primas tíos tías y amigos y amigas cercanos por estar aquí su presencia ha hecho que este día sea más especial gracias a todos los que han ayudado en cada paso del camino y han hecho posible esta celebración para mí les estoy agradecida por cada momento maravilloso y les apuesto que este día de hoy será muy especial gracias por formar parte de mi vida y celebrar conmigo un fuerte aplauso a Jenny Rosibel que hoy cumple sus 15 años también agradecer a sus familiares verdad por este evento me dieron la nota aquí de agradecimiento para sus padres José Martín Ramos Horto y Araceli Cruz Mendoza sus tíos Jacinto Cruz Mendoza Carlos Cruz Mendoza Saúl Cruz Mendoza Rodulo Ramos Horto José Irene Ramos Horto Jerónimo Ramos Horto y a mis tíos y mis tías de una u otra forma han apoyado este evento especial a los abuelos a los padrinos a la ministra de la palabra de Dios al caballero que ha engalanado el evento al jovencito Milton Javier Bautista del CIR a Selena Mavetti a Posadas a gente a Rexy a Arqueta López y a todas las personas que de este día han hecho un acto de presencia en este evento y a todos y todas muchas gracias así que ahorita procedemos a lo que es el VALS con el caballero y la quinceañera y la quinceañera Tiempo de más que es el tiempo hacia atrás de ser lo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se va y Dios se va a girar es tiempo para llamar Tiempo de más tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire en violín es tiempo de vivir Bésame en Tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar No haz que este Tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres No termine de más Tiempo de más Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más Tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacerla girar Y elevarse de orientar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en Tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar No haz que este Tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres No termine de más Bésame en Tiempo de más Un, dos, tres Sin parar de bailar Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este Tiempo de más Más que este Tiempo de más Un, dos, tres Un, dos, tres Termine de más Más que este Tiempo de más Un, dos, tres Tiempo de más Un, dos, tres Tiempo de más Más que este Tiempo de más Nú, dos, tres Un, dos, tres Tiempo de más ¡Gracias! Ahora el bals con la mamá, los familiares y los que han asistido al evento, los que quieran participar. ¡Gracias! 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 Se para y te observar, guiar, es tiempo para amar. Tiempo de mar, es tiempo para sentir, decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe ni nadie ni un violín, es tiempo de vivir. Besame en tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. No hace este tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de amar. Mejor más tiempo para navegar, por encima del sol o debajo del mar. Sin saber si te llevo o me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de mar, es tiempo para abrazar, la pasión que prefieres de hacerla girar. Y elevarse y orientar como un bracán, es tiempo en esperar. Besame en tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de amar. Besame en tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de mar, es un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Y en todas las que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Otras pasos de bailar, una historia de amor. Es tiempo, es, un, dos, tres, no termine jamás. ¡Mi tiempo para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues los aplausos para la quinceañera Jenny Rosibel Ramos Cruz y hoy pues está llevando sus 15 años les deseamos muchas felicidades y en este día tan especial así que a continuación tenemos ya lo que es la partida del pastel o los que quieran bailar en un par con ella pues todavía está en el espacio o alguien la quiere felicitar también aquí está el espacio para que pueda hacerlo en este momento